El próximo jornado es... ¿Qué tal van a ver hasta en piedra? No tenemos que ver cómo decirlo. Se llama Lon... Dice Lon... No le entiendo. Lon. Lon. Lon, ok. A ver, vamos a llamarle a Lon, pero ya se me cambió de escenario. ¿Qué te voy a decir? Soy Leandro. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ahí está el nombre, Santa Anita. Ahorita vamos a caminar con los managers también. La letra, ¿cómo está todo? Tenemos los mejores cortes, carne siempre fresca, al igual que la verdura. Como yo... Comercial completo, chicos. Hacemos envíos de dinero para México, para Centroamérica. ¿A dónde voy a ser? Está bien barato ahí, está bien barato para mandar dinero. Ahí está, ahí está. ¡Bravo! No... No want hablar. Vamos. Ha, ha. Ha, ha, ha. Gracias.